Hola, buenas tardes. En esta ocasión quiero resolver la siguiente ecuación diferencial x cuadrada por y' menos 7xy' más 41y igual a 1. El tema es ecuaciones de Cauchy-Euler. Aquí usamos que y es x a la m, y' es m por x a la m menos 1 y y' es m cuadrada menos m por x a la m menos 2. Por lo tanto, x cuadrada y' menos 7xy' más 41y lo podemos reescribir como x cuadrada que multiplica a m cuadrada menos m x a la m menos 2 menos 7x por m a la x, m por x a la m menos 1 más 41x a la m. Acá, si multiplicamos las x, obtenemos x a la m menos 7m x a la m más 41x a la m. Factorizamos x a la m, y eso queda como m cuadrada menos m menos 7m más 41. Si reducimos términos semejantes, esto es m cuadrada menos 8m más 41. Y recuerden que esto es igual a 0. Necesitamos las raíces de la ecuación cuadrática m cuadrada menos 8m más 41 igual a 0. Para ello vamos a usar fórmula general, en este caso m es 8, 8 más menos la raíz de 64 menos 164 que sería 4 por 1 por 41 sobre 2 por 1 que es 2. Acá tenemos 8 más menos la raíz de 100 sobre 2 y esto es 8 más menos 10 sobre 2. Si dividimos por 2, esto sería 4 más menos, a ver, perdón, aquí tengo un error, ese es negativo, es menos raíz de 100, por lo tanto ese es 10i. Otra vez, ese es negativo, por lo tanto obtengo 10i. Y si dividimos por 2 tenemos 4 más menos 5i. Luego, nuestro número complejo, alfa más menos beta i es 4 más menos 5i. Entonces, nuestra solución que voy a escribir con azul es la siguiente. Y es igual a x a la cuarta que multiplica a c1 coseno de 5 logaritmo de x más c2 por el seno de 5 logaritmo de x. Esa es pues la solución, espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos y hasta pronto. Bye bye.